Tengo depresión, nigga, tengo depresión Tengo depresión, nigga, tengo depresión Tengo depresión, nigga, tengo depresión Demasiás botas coleccionadas en el cajón La tan a tan on, aquí mando yo Grameando en el punto, en la cava de menor Rulando con la temada, ese puto payo Muchas noches en palmita, por lo menos como algo Como top primo, cometemos fallos Lo arreglamos y de verdad eres mi hermano Pero si quieren guerra, soy el susto más bacano No tengo dinero, pero de cartas tengo un fajo Tengo depresión, nigga, tengo depresión Tengo depresión, nigga, tengo depresión Tengo depresión, nigga, tengo depresión Demasiás botas coleccionadas en el cajón De pollo en árbolos de libertad pa' to' mi hermano Yo sigo sufriendo, la mamá ya más llorando Demasiás malos ratos por culpa de este cabronazo Me dicen deja la calle, pero no puedo superarlo Plato me anda y no estoy hablando de chain Daño más que el psique y envidiana al menos Y un Calegui primo está ganando el gang Y un Calegui primo está ganando el gang Y un Calegui primo está ganando el gang Tengo depresión, nigga, tengo depresión Tengo depresión, nigga, tengo depresión Tengo depresión, nigga, tengo depresión Demasiás botas coleccionadas en el cajón Y eso es lo que le doy a ella En 19 me estoy follando a su cuero En 19 me estoy follando a su cuero